¡Hey! ¿Qué tal está gente? Estamos aquí en un vídeo para el canal de Deta La Vera y esta vez vamos a comentar un vídeo de un gran youtuber, de un gran youtuber que hace contenido de fútbol chileno que se llama Chile Fútbol, te mando un saludo crack y es un vídeo para mí, yo creo que increíble, ¿no? por lo que significa, por lo que significaba en aquellos tiempos la Brasil de Ronaldinho cuando Chile le dio clases de tiki-taka, cuando Brasil se suponía que eran los mejores, ¿no? a nivel de selecciones, Chile jugó contra ellos y le demostraron lo que era el tiki-taka lo que era el tiki-taka de Chile, lo que era capaz de hacer Chile contra el Brasil del gran Ronaldinho así que chicos, después de dar un poco la explicación, pues nos vemos en 3 segundos ¡Let's go! ¡Uh! ¡Everybody! ¡Vamos chicos! ¡Let's go! Bueno chicos, ya estamos aquí preparados, ya tengo el vídeo de fondo dentro de poco lo vais a ver vosotros y la verdad es que tengo muchas ganas de comentar este vídeo porque me parece un vídeo muy interesante, un vídeo que seguramente tenga mucha historia sobre todo para la gente de Chile poder ver cómo su selección le dio clases de juego a Brasil, ¿no? eso siempre tiene que ser muy gratificante para cualquier selección la verdad porque Brasil hay que admitir que es una selección que tiene mucho, mucho potencial así que chicos pues no me rollo más vamos con la canción con la canción, ¿eh? con la canción con la reacción ¡Let's go! vamos a ver sí, sí presiona ¡Qué bien! ¡Fu! ¡Fuuu! ¡No! ¡Qué parado! ¡Gol! 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 ¡Chileno! ¡Amaneciendo el partido! ¡Qué bien! ¿Cómo ocurre? ¡Está el segundo de Chile! ¡Acá está el chueco! ¡Le va a pegar repegó! ¡El chueco! ¡Qué parada ha hecho! ¡Al piso el portero Cavalieri! ¡Lo tuvo Chile! ¡Cavalieri! ¡Inciste Chile! ¡El pato rubio! ¡Rubio! ¡Buf! ¡Los tienen enfermos! ¡Los tienen locos! ¡Como decía el Mago de la Paz! ¡Madre mía! ¡Qué bien! ¡Y qué bien! ¡Y qué bien! ¡Y qué bien Cavalieri! ¿Para dónde el portero de Brasil? ¡Buy! ¡Ese tiro! ¡Uh! Ahí está llamado San Paoli ¡Qué bien! ¡Ha sido mucho más que lo... ¡Que la perta amarela! ¡Oh! ¡Vargas en el centro! ¡Era golazo! ¡Era golazo del pato rubio! ¡Vargas en el centro! ¡Y una chilena espectacular! ¡Ahí estuvo el 2 a 0 de Chile que juega! ¡Pero juega muy! ¡Si le llega a salir eso! ¡No, eso seguro! Por eso que él dice ¡Hay que tocar con mayor tranquilidad! Lo que pasa es que por lo menos no lo logra ¡Porque sí! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡La presión! ¡La presión! O sea, fijaros en la presión como tres jugadores van a los jugadores ¡Vamos! ¡Tarjeta amarilla para el 20 chilenos! ¡La primera del partido! ¡Tarjeta amarilla para... ¡Con Aldiño ya veis como que está un poco un poco desesperado! ¡No! 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 ¡Pengalte clarísimo! ¡¿Cómo?! No sé yo, ¿eh? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien Vargas! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Venga! ¡La segunda parte! ¡Qué lástima! ¡Qué bueno es Vargas, macho! ¡Qué bien para Mena! ¡Qué buena es Mena, eh! ¡Pengalte! ¡Uf! ¡Qué lástima, eh! ¡Poquitín más flojo! ¡Qué juegue! ¡Y tenga otro integrante más! ¡De lo que... ¡Qué bien! ¡Cómo se... O sea, cómo... ¡Cómo defiende Chile, eh! ¡Bien, Braulio! ¡Qué bien defiende Chile! ¡Ronaldinho! ¡Por Ronaldinho, eh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Nada, Ronaldinho! ¡Neymar! ¡Neymar Ronaldinho! ¡Qué paso el que tenía Brasil! Y no pueden contra Chile Porque Chile Son como una familia, ¿no? Van todos a por... Todos va a por... O sea, todos juegan al máximo nivel Hasta que... Como si le tienen que cortar las piernas Después del partido Como si no sienten las piernas Después del partido ¡Por qué golazo de Vargas! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Le ha pegado! ¡Le ha pegado desde su casa! ¡Y la ha metido! ¡La ha metido por la ventana, Vargas! ¡Qué golazo ha cascado! Desde su casa por la ventana ¡Buah! ¡De cuarto de Vargas! ¡Levantó la beza! ¡Vio que estaba algo cargado Hacia el palo de la mano derecha ¡Cabalieri! ¡Cabalieri estaba... ¡Estaba mal colocado! ¡Qué bien, Vargas! ¡Cabalieri! ¡Cabalieri! ¡En el empate 2 a 2! Y creo que esto pone... Me parece más justicia Lo que había sucedido Usted no puede sorprender las vacaciones Porque hace mucho tiempo Que no lo veía tan claro En los conceptos Justo ahora cuando se lo ha dado vacaciones ¡Qué bien, Luis Menga! ¡Qué bomba! ¡El Chocopena! ¡El Chocopena! ¡El Cornel, no! ¡El Cornel para... ¡Venga! 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 ¡No sé yo! ¡Qué bien! ¡Qué bien, Churro, man! ¡Vale! ¡Qué bien! ¡Qué bueno que... ¡No, Vargas, eh! ¡Ah, qué lástima! ¡Vale, vale! ¡Está bien jugado, eh! Chile jugando a un gran nivel, eh! ¡Qué segundo tiempo de... ¡Qué segundo tiempo de Madrid! ¡Bien defendido por parte de Brasil! ¡Me ha gustado mucho lo de Rubio también! ¡Ha extendido mucho lo que ha hecho en una Unión Española! ¡Qué bien! ¡Hola! ¡Ah, qué lástima! ¡Ah, más... ¡No sé yo se salió, eh! ¡Ah, ahí, ahí, diría yo! ¡Qué bien! ¡Pero qué... ¡Capitao! ¡Qué bien tiene la facilidad para poder llegar por la derecha! ¡Ahora tiro libre para Brasil! ¡Ah, Madrid! ¡Qué bien, Vargas, macho! ¡Qué bien, Turumán! ¡Qué bueno es! ¡Figueroa! ¡Qué bien! ¡El Vargas de la U en la Sudamericana, eh! ¡Tal cual! ¡Olé! ¡Mira, Vita! ¡Qué, qué tengo en todo el mundo! ¡Pfff! ¡Eh, mira! ¡Pues, tío! ¡Olé! ¡Olé! ¡Son muy irónicos y sarcásticos para las críticas a una selección que no juega bien! ¡Muy bien, Chile! ¡Con personalidad! ¡Olé! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué jugada con salir! ¡A seis minutos del término del partido! ¡Suna actual! ¡Vale, vale! ¡Ven roba! ¡Tiene que levantar! ¡Pfff! Rojas, Plaza de Toros en el Minerao ¡Gran partido de Chile! ¡Las pijas donde la tiene el equipo brasileño! ¿Cómo? O sea, ¿cómo corean a Chile y cómo sirvan a Brasil? Para que veáis el contraste ¡Te pasa pegado! ¡Leal! ¡Pelota para Fuen Salí! ¿Qué pasó? ¿Cómo? No sé... No sé yo hasta qué punto estaba adelantado, ¿eh? Estaba absolutamente habilitado ¡Qué error tremendo! ¡Qué error! ¡Se lo comió todo el juez asistente! Y ya me parece que ese pase... ¡El capitán de Chile! ¡Se lo comió, pero bien, eh! ¡No bajaron la salida! ¡Qué bien! ¡La buena figura, Reyes! ¡Muñoz! ¡Le quedó muy arriba! ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Nada más! ¡Partido terminado! ¡Brasil 2! ¡Chile 2! ¡En Belo Horizonte! ¡Cómo, cómo, cómo... O sea... ¡Para que os deis cuenta cómo... ¿Cómo eran los brasileños? Silvan a los brasileños... Perdón, es que he dicho brasileiro, pues... No sé por qué... ¿Cómo silvan a... A su selección? A su selección, ¿no? Y en cambio, después... Empezan a decir... ¡Olé! ¡Olé! Cuando Chile empezaba a tocar el balón... De manera espectacular, realmente... Porque lo tocaban de una manera increíble... De una manera envidiable... Y la verdad es que no... Y la verdad es que no... No hay palabras para describir... El gran partido que hizo Chile... En esta contienda, ¿no? Cuentaban a Brasil que tenían a Neymar... Joven... Explotando... O ya explotado incluso... A Ronaldinho... Con una experiencia... Que te podía hacer cualquier cosa... Y... Y desarmarte, ¿no? Y aún así, Chile... Todos juntos... Todos unidos... Consiguieron... El objetivo de... De darle... De darle... De que... El propio público de Brasil... Silvase a su selección... Y apoyase a Chile... Porque... Incluso ellos sabían que Chile merecía... Ese partido... Y que jugaron mucho... Fueron superiores a Brasil... Sin ninguna duda... Y como le demostraron... Y le demostraron... Lo que es realmente... Cuando Chile juega bien... Lo que es el tiki-taka de verdad... Y después de esta conclusión... Como siempre al final de mis vídeos... Chicos, ya lo sabéis... Los que me veis... Que yo al final de los vídeos... Pues doy un poco mi opinión... O mi conclusión... Sobre... La reacción... Me gustan... Y bueno... Espero que os haya gustado el vídeo... Si os ha gustado darle like... Suscribiros... Compartir el vídeo... Como siempre digo... Y nos vemos... En el próximo vídeo... Que esperemos chicos... Y... Lo va a ser... Muy pronto... Así que chicos... Let's go... Everybody... Vamos chicos... Nos vemos... Y let's go...